En casi todos los videos que yo he visto donde tú estás con oponentes, con gente que son o ateos o contrario a tu pensamiento, incluyendo el judío aquel, todos te hacen el argumento de la analogía de que esa historia de resurrección no es única, que es repetitiva a través de la historia y del tiempo y con repetitiva con muchísimo personaje. En todos tienes el mismo argumento, ¿verdad? No en todos, pero me lo han planteado varias veces, sí. Sí, sí, no, te lo estoy diciendo, es que es así. Entonces, bajo, habiendo tú siempre encontrado que la gente te dice de que hay analogías muy similares, ¿por qué tú no has revisado la posición tuya para ver si es posible que seas tú el que esté equivocado con relación al argumento de que es un evento único, único, ¿cómo es? El único que ha ocurrido así, el de Jesús. Bien, buenísimo. Dos cosas quiero mencionar al respecto. Primero, no necesariamente es que tenga que yo revisar mi postura, sino más bien lo que yo debo de revisar son las fuentes que estas personas que proponen estas hipótesis presentan. Yo no tengo que revisar en principio mi postura. Si la evidencia o las fuentes que estas personas que presentan estas hipótesis alternativas son realmente buenas, recién ahí tengo que revisar mi postura. ¿Se entiende? Primero tengo que revisar la calidad de evidencia que me están presentando y segundo, ver si existe en dicha fuente una analogía tal y como lo presenta aquel que me lo está presentando, valga la redundancia. Primero es eso. Y mi respuesta a eso es siempre que los casos que al menos hasta el día de hoy me han presentado nunca corresponden a una correcta similitud o analogía. Porque siempre me hablan de los mismos dioses como Osiris u otros más que no necesariamente son similares los mitos de estos dioses paganos al caso de la resurrección de Jesús. En absoluto son similares, parecidos y por ende no son analogías. Pero en segundo lugar me mencionabas, pará, ¿no ves que tengo mala memoria? Cuando me hacen dos preguntas fuera de joda, me haces dos preguntas y ya me perdés porque tengo muy mala memoria. ¿Qué más me decías? Te pido perdón. No, no, yo te decía que el hecho de que te la hayan hecho, te la hayan preguntado tantas veces, o sea, que hayan utilizado el mismo argumento tantas veces contra el argumento tuyo, que es único. Bien, bien, entendí, bien. Que por qué tú no has revisado el argumento tuyo. Sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Bien, bueno, esa primera parte de la respuesta creo que responde a esa parte de la pregunta. La segunda parte de la respuesta de mi lado es que lo que yo digo es que no necesariamente ha sido un único evento en la historia el hecho de la resurrección. Sino lo que yo estoy diciendo es que, aun si fuera una única resurrección que ha ocurrido, no necesariamente debemos de creer que esto es falso, porque en la actualidad no esté ocurriendo. Porque de hecho, más allá, y cuando yo argumento históricamente, trato de no llegar a conclusiones teológicas, ¿está bien? Porque en la teología cristiana, como vos sabrás, Jolulipa, en la teología cristiana, los cristianos dicen que Jesús resucitó, pero con una naturaleza transformada, ¿no? Con una naturaleza superior, con un cuerpo glorificado, ¿está bien? Pero esa es una definición o una idea teológica. Entonces yo en el argumento histórico no lo utilizo. En ese sentido, teológicamente hablando, sería el único evento ocurrido en la historia de la humanidad de esa forma, ¿está bien? Es el único evento que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero cuando históricamente hablamos de sujetos que han muerto y han vuelto a la vida, no parece ser el único evento ocurrido en el pasado. Sino que, y más allá de que creamos o no creamos en estas fuentes, hay grupos de personas y comunidades que creían que en el pasado también habían habido otras resurrecciones. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido es mi respuesta. Señores, tenemos a... Y le mando un abrazo a Alberto, que se acaba de sumar. Genio. Hola, Alberto. Bienvenido, Alberto. Mira, yo sé que Alitalcu quiere decir algo con lo que tú acabas de decir. No, 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 yo he saludado a Alberto, he movido la mano. Ah, yo pensaba que te estaba levantando la mano porque querías hablar. Perdona. No, no, lo que yo te... Mi punto es que con relación exactamente a eso, que tú dices y que aparentemente tú comprendes que hay muchísimas civilizaciones, grupos de gente, lo que sea, que tienen historias parecidas de gente, de que gente importante de su historia han resucitado, han vuelto a la vida, como tú lo quieras llamar. Y que tú, y que tu argumento, tu argumento por el cual tú dices que el de Jesús es único, es porque teológicamente ustedes tienen unas características adicionales que lo hacen así, ¿o no? No, no es eso lo que... Voy a tratar de resumirlo y ser más claro con esto. Teológicamente los cristianos asumimos de que el tipo de resurrección de Jesús ha sido único y hasta el momento irrepetible. Pero eso no es un argumento o una conclusión que yo utilice en mis debates, dado que los debates en los que suelo participar son históricos. Entonces, lo que yo digo es, si aún, si aún fuera Jesús el único caso de resurrección que tuviésemos, si aún fuera Jesús el único caso de resurrección que tuviésemos, no habría ningún tipo de problema. Porque mismo así, podemos nosotros creer en eventos únicos e irrepetibles, como hechos que han ocurrido en el pasado. Pero, pero, creo que hay comunidades a lo largo de la historia, y principalmente en el pueblo de Israel, que han creído que han habido otros casos de resurrecciones, pero que yo en lo personal no sería capaz de defenderlos históricamente, porque creo que no existe la suficiente documentación como para poder creer de que podemos argumentar de manera sólida dichos casos. Ah, ya entiendo. Entonces, lo que tú consideras es que aquellos casos son más mitológicos que históricos, y este de Jesús tú lo consideras histórico. No, no dije eso. Dígeme de nuevo, entonces. Digo de que, a ver, hay que hacer una distinción entre el mito y lo que no tiene suficiente evidencia. En el caso de las historias israelitas, de personas que han resucitado, en la comunidad israelita creía que había sido un hecho ocurrido en el pasado, no creía que había sido un mito. En otras comunidades paganas del mundo antiguo, ya creían que dichas historias eran mito. Entonces, hay que hacer esa distinción. Ahora, en la comunidad israelita, pese a que dicha comunidad creía de que realmente en el pasado habían ocurrido dicho fenómeno, hoy no contamos con las suficientes fuentes como para poder argumentar históricamente en favor de esos eventos. ¿Está bien? Solo lo único que puedo argumentar es en el caso de Jesús, nada más. Exacto. No, pero entonces, para terminarte de comprender, discúlpame, te voy a poner un caso en específico y creo que hay otros mejores, pero el primero que me lleva a que me llega a la cabeza. Nosotros sabemos que Troya existió y sabemos que hubo una guerra de Troya, eso históricamente comprobado, ¿verdad? Pero dentro de la narración de la historia de Troya aparece un héroe que se llama Quiles, que aparentemente es una persona verdadera que tiene estatua y tiene muchos escritos sobre su vida, ¿verdad? Es cierto. Dentro de esta guerra de Troya, Quiles es matado con la famosa flecha que se le clava en el talón y muere, ¿verdad? Sí, y después es resucitado. Gracias. Entonces, ese es un caso donde tenemos... Ah, muchas gracias, Excel, que acaba de darle un... Gracias, Excel, por superchat. Excel comenta. Todos los eventos del pasado, presente y futuro, se ciñen a las leyes de la física. No tiene sentido una resurrección única e irrepetible históricamente hablando. Ok. ¿Puedo responder a eso? Sí, espérate, déjame terminar mi pregunta. Para que no se me olvide la pregunta. No, tranquilo. Siléncelo, siléncelo, que no interrumpa. Siléncelo, que no interrumpa, que no interrumpa. Siléncelo. La pregunta la tengo yo equipada. Así que no hay problema, yo la puedo recordar yo. Gracias. Te decía que en ese caso, que creo que puede ser que haya mejores casos, pero el primero que me llega a mente es este. Tenemos registro histórico de que la guerra de un año murió fue verdad, de que el sitio donde ocurrió fue verdad, de que él existió, etc. O sea, tenemos documento histórico de ello. En ese caso, el caso como ese, tú también lo rechazas. Porque tenemos el documento de la Biblia que narra lo de Cristo y que tú lo consideras. ¿Pero qué es lo que rechazo yo? Tú rechazas de que ese sea... Siléncelo, siléncelo, que no interrumpa, que no interrumpa. Por Dios. Ya queda claro, ¿no? Pues no me lo vuelvas a repetir nunca más. ¿De acuerdo, Santiago? Entonces, Santiago, lo que yo te digo es que en el caso que hay, en el ejemplo que yo te pongo, tú rechazas, tú dices, tú rechazas de que ese caso que yo, no puede ser análogo porque no es histórico. Y yo te estoy diciendo de que, y vuelvo y te repito, no es el único ni es el mejor, pero es un ejemplo. ¿Pero qué caso, Jolulipa? No entiendo qué caso. El caso de Aquiles, Aquiles que fue muerto y resucitó, ¿verdad? Entonces, yo te digo, en un caso que tiene documentación histórica de que, tal vez no es el caso específico de que Aquiles ha muerto y resucitó, pero de que Aquiles es un personaje que existe, que existió la ciudad donde ocurrió y que existió la guerra, etcétera, etcétera. Tú dices que no es análogo porque no es histórico. Yo lo considero igualmente histórico. Y ese es un ejemplo de un caso de una civilización donde hay una persona que murió y resucitó siendo un semidiós, con poderes adicionales, con un cuerpo especial, lo que sea, lo que tú quieras. De hecho, no, bueno, no, no, no me parece que sea tan así, Jolulipa. De hecho, Aquiles no resucita, ni en el mito resucita Aquiles. ¿Cómo? De hecho, si yo no me equivoco, es en la Odisea, donde presentan, no me acuerdo, y ustedes me podrán ayudar, el héroe de la Odisea que hace un viaje que se dirige al mundo del más allá. Ulises. Ulises. Ulises, hace un viaje al más allá, va al mundo de los muertos, y en el mundo de los muertos se encuentra con Aquiles. ¿Aquiles está muerto? Sí, pero según la tradición, eso es lo que pasa. Si me permite, Jolulipa, en todo caso, Santiago, aunque dices que Ulises está muerto, en tanto que está en el Hades, en el inframundo, esa parte también tendrías que rechazarla porque, aunque no sea un caso de resurrección, es algo que seguro que consideras puramente mitológico, porque ese inframundo no consideras que exista de verdad. Y eso está incrustado en algo que está presentado como un relato histórico dentro de un contexto de una guerra que sucedió realmente y dentro de un contexto histórico. Ok. Dentro de la cosmovisión cristiana, pese a que en la actualidad, posterior a la crucifixión de Cristo, los cristianos discuten si esta realidad aún está vigente o no, pero al menos antes de la crucifixión de Cristo, dentro de la cosmovisión cristiana se cree que existía tal cosa como, entre comillas, un lugar llamado Hades, donde las almas de los muertos iban, ¿está bien? Entonces, el Hades no necesariamente, el Hades no necesariamente, es algo que como cristiano yo deba de rechazar. La realidad del Hades no necesariamente como cristiano es algo que yo deba de rechazar. Quizás la propia descripción de detalles de qué es el Hades, quizás podemos tener alguna que otra opinión distinta. Pero más allá de eso, yo no rechazo dicha historia de Aquiles en el Hades encontrándose con Ulises porque es un elemento mitológico simplemente o porque de antemano yo considero que es mitológico, sino más bien porque no cumple los indicadores historiográficos que nos permiten a nosotros identificar qué historias pudieron haber sido verdad y qué historias no. ¿Se entiende? Nosotros no encontramos múltiples fuentes independientes que nos afirmen que la realidad de Aquiles ha sido esa. No encontramos testimonios de testigos presenciales ni tampoco tenemos fuentes tempranas que hablen acerca de esta realidad del inframundo en la que se encuentra Aquiles. ¿Está bien? Entonces no hay suficiente documentación histórica respaldada por los suficientes testigos y testigos calificados para afirmar de que esto sea un hecho histórico. Entonces, para resumir, yo no lo rechazo por la realidad del Hades, dado que dentro de la cosmovisión cristiana hay tal cosa como el Hades, sino más bien lo rechazo porque creo que no cumple los requisitos históricos como para poder uno afirmar de que pudo haber sido una descripción real del pasado. Antes de pasar a Alberto, quería decir rapidamente de que sí lo hay, la Ilíada lo menciona específicamente, perdón, pero así de pobre que sea la base de la fuente para un caso como este, así de pobre es la base para el caso de Jesucristo. Pero yo no me quería enfocar específicamente a los eventos, sino yo la pregunta fue de la actitud o la forma en que Rincón, habiéndose encontrado con este tipo de argumentos contrarios a su argumento de la resurrección única, él bajo ninguna circunstancia ha analizado si su, o revisado, si su versión tiene hoyos o no, o no ha expuesto, solamente lo ha hecho en respuesta, pero nunca ha expuesto de por sí solo el caso específico de por qué él piensa que es así. Vamos a ver, Alberto, antes de que se tenga que ir a dormir, porque Alberto mañana madruga. Sí, justo mañana no madrugo tanto como los otros días, pero madrugar, me toca madrugar. A ver, solo un pequeño comentario para Santiago sobre los criterios historiográficos. Aparte de ser geógrafo, no llegué a terminarla, pero tengo cursada gran parte de la carrera de Historia, y hay un criterio que es antes que las fuentes, antes que todo, para considerar si un hecho puede ser histórico o no, hay una previa consideración. En la mayoría de casos no se suele tener en cuenta porque ya se da por supuesto, pero está ahí, que es que el hecho no viole ninguna norma de la naturaleza, tenga verosimilitud. Es decir, si un hecho de base ya ves que se salta cosas que no vemos plausibles en la naturaleza, ese hecho ya lo consideras mitológico, adornado o adulterado, claramente. A partir de ahí puedes estudiar a ver qué parte de ese mito puede ser más o menos real y qué parte no. Pero la parte de los criterios historiográficos, para entrar en ellos, para entendernos, lo primero es que no tiene que estar en contra, digamos, de la naturaleza, puesto que no podemos ir en contra de ellas, entendiendo la naturaleza en tanto en cuanto leyes de la naturaleza, leyes del universo o el propio universo. Cualquiera de las acepciones serviría en este caso. Y es un criterio que se utiliza para discernir. Por ejemplo, podemos coger el libro de la conquista de las Galias de Julio César, de Belorum Galicae, si no me acuerdo mal, se llamaba, que es la campaña escrita por Julio César y demás, en el cual, pues bueno, tú te lo puedes leer y a priori dices, bueno, no tienes por qué afirmar que solo leyéndote ese libro que existió o no existió Julio César. Pero en ningún momento todo lo que él dice puede ser considerado fantástico, porque te están narrando una serie de batallas, una serie de tácticas, sus enfrentamientos y demás. Pero en cambio, cuando hay un momento dado en que el propio Julio César en ese libro se declara descendiente de la diosa Venus, y no me acuerdo cuántas historias más, bueno, lo típico de la época, esa parte claramente, pues llegan los historiadores y dicen, bueno, sí, él se declaró descendiente de la diosa Venus porque le venía bien políticamente y porque así era más molón. Pero no era un motivo de... O sea, esa lo consideras algo como, en parte, propaganda política, porque en esa época lo era, y en parte, pues, una invención, claramente, porque no tenía ningún posible parentesco ni nada por el estilo para entendernos. Pero lo demás del libro, pues sí, lo puedes rescatar como histórico para entendernos. Y eso se puede aplicar en cualquier hecho histórico. Hay cosas que son adornadas, que son mitificadas, que son abultadas, y eso rápidamente lo descartas, porque ya ves que va en contra de la naturaleza, y a partir de ahí le empiezas a aplicar los criterios históricos para ver qué pudo pasar en la antigüedad o no tan antigüedad. Bien, voy a tratar de responder a eso de la manera más corta posible. Primero se... Vamos, perdón, disculpa, Santiago, vamos por orden, porque si no se nos acumula. La pregunta que te hizo Excel, que te dijo, todos los eventos del pasado, presente y futuro, se ciñen a las leyes de la física. No tiene sentido una resurrección única, irrepetible, históricamente hablando. Y luego, una cosa muy pequeñita que te ha dicho Pato Quintana, es la prueba de que la resurrección de los evangélicos es verdadera. ¿Son los evangelios? Ok, los evangel... Para acá chico que las anoto, porque si no me voy a olvidar. La prueba son los evangelios... Ok, bien, buenísimo. Bueno, esta última la voy a dejar para el final. La que dice esta persona que está conectada como exe, si yo no me equivoco lo mencionaste de esa manera, me parece muy, pero muy parecida a un argumento que utilizó recién Alberto. ¿Está bien? Sí, prácticamente lo mismo. Sí, 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 sí. Sé de que la respuesta que les voy a dar no van a estar de acuerdo, espero de que no redundemos en lo mismo, dado una mención que hizo Jululipa en la introducción de nuestra conversación, que ha sido como, y yo lo desconocía, como es que en un video él refuta el principio de la biogénesis. ¿Está bien? Yo voy a responder de esa manera. Primero, la analogía no necesariamente debe de ser un requisito que de manera obligada debe de corresponder con la descripción de una determinada fuente. Es simplemente un indicador. Si existe una analogía, es más probable que sea verdad a que no lo sea. Está bien, pero no necesariamente es algo que deba de ocurrir. ¿Por qué menciono esto? Porque en la realidad diferentes disciplinas han adoptado, pese a que pueda llegar a haber al presente discusiones, una parte que la acepte, otra parte que no la acepte, pero no tienen en definitiva ningún tipo de problema con hechos en el pasado que han ocurrido de manera única y de forma irrepetible. ¿Qué quiero decir con esto? Por dar un ejemplo, el problema de la biogénesis. Filosóficamente hablando, esto es un problema, porque de la no vida no puede surgir la vida. Entonces, más allá de que podamos estar de acuerdo con esta postura o no, sabemos que esto puede llegar a ser abrazado si la evidencia nos conduce hacia ahí. Ahora, esto de ser así, de ser así que surgió la primera vida, violaría el principio de analogía, porque no vemos al presente que siga ocurriendo que de la no vida surja vida. Esto creemos que ha sido simplemente un evento único e irrepetible hasta lo que nosotros sabemos. Ahora, y eso también podríamos mencionarlo con respecto al principio del universo. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, pero déjame cerrar la... Sí, sí, sí. Solo anuncio, anuncio que yo querré responder a esto posteriormente. Sabía que me iban a responder a esto, así que ya estaba ahí preparado. También pasa con el principio del universo. O sea, vuelvo a repetir, pese a que dentro de la academia hayan comunidades científicas que estén discutiendo ciertas hipótesis, podemos ver que hay comunidades que no necesariamente siendo cristianos, adoptan estas explicaciones como eventos únicos e irrepetibles y parecen no tener ningún tipo de problema con violar el principio de analogía. ¿Está bien? Eso en principio quería decir. Segundo, lo que decía Alberto con respecto al consenso académico. Alberto, pese a que no utilizó este término, desliza esta misma idea. Parece ser que... ¿Cómo que no? Dijiste de que en la historiografía no se admite todo aquello que no se ha corroborado por medio de las leyes naturales. ¿O me estoy equivocando? Corregime si me estoy equivocando. No es bien bien eso. No es que no se admita, es que directamente no se tiene en consideración ni demás. Y es por un motivo. Y en eso no hay ningún historiador que no esté de acuerdo. Cuando estudias la carrera de Historia, es una de las cosas claras que te explican de que es uno de los criterios para discernir si un hecho puede ser considerado histórico o no. Principalmente... Y en esa parte no hay discusión. Es decir, no hay ningún académico, ningún historiador. Esa parte, aparte, es de las primeras cosas que te explican prácticamente con las primeras asignaturas de la carrera. Bueno, respondiendo a eso entonces, respondiendo al punto que mencionaba Alberto. Primero, si existe dicho consenso, me gustaría que me lo pueda mostrar. Si existe dicho consenso y que yo ignoro de su existencia, me gustaría que me lo pueda mostrar. ¿Por qué digo esto? Porque dicho consenso no existe. No existe dicho consenso. Esto lo explica Behan Macalag cuando dice, él no siendo cristiano, no apela a este principio que presenta Alberto de la manera tan rigurosa tal y como lo presenta. De hecho, él es mucho más... ¿Cómo decirlo? Él es más... ¿Cómo decirlo? Es más tranquilo. La palabra no es tranquilo. Tiene más los pies sobre la tierra, pero no es quizás esa palabra y pido disculpas porque no encuentro el término adecuado. Él presenta como un indicador historiográfico la plausibilidad. Y que esta plausibilidad podría así de una u otra manera corresponder con lo que está diciendo Alberto. Pero fíjate que él lo presenta como plausibilidad y la plausibilidad está sujeta al investigador. No es un consenso objetivo que abarca y vincula a todas las personas que analizan la historia. Sino que la plausibilidad simplemente se refiere o vincula de manera subjetiva al investigador de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque yo podría responder a lo que dijo Alberto, que existen muchos historiadores cristianos que no están de acuerdo con esta afirmación que está haciendo Alberto. Ahora, la pregunta es, ¿por el hecho de ser cristiano o teísta, queda descalificado como historiador al incluir dentro de su cosmovisión y dentro de su manera de ver la realidad a Dios? No creo de que sea así. Rincón, claramente. Bueno, pero espérenme, pero muchachos, déjenme responder. De ser así, y con esto concluyo, el tema de los evangelios que preguntaba el último muchacho lo voy a dejar para más adelante, para así les doy tiempo a responder a ustedes. Pero de ser así, yo hasta acá llegué y no podría responder otra cosa. Simplemente, de ser así, le pido tanto a Alberto como a aquel que lo afirme, que me presente un consenso académico que afirme la afirmación de Alberto. Si me lo presenta, yo me tengo que retractar y tengo que decir, che, la verdad es que tengo que cambiar mi postura. Si no me lo presenta, me parece que deberían de rever su postura. Rincón, es parte del método historiográfico. Esos pasos. Preséntenme el consenso. Si ustedes me lo presentan, no tengo ningún problema. Que esté dentro del método, en la literatura que se le enseña, aquellos que estudian historia, te dice que es el consenso. Pero eso soy yo. Aristarco o Alberto, ¿querían decir algo? Sí, yo simplemente he creído entender que Santiago comentaba en relación al hecho de que la resurrección de Jesús habría sido un acontecimiento único e irrepetible. Él hacía una comparación con otros eventos y concretamente lo ha hecho con la aviogénesis y con el Big Bang posteriormente. En el caso de la aviogénesis, lo primero que habría que decir es que evidentemente si se asume, y hay muy buenos argumentos y razonamientos para asumir que un principio materialista y naturalista de la vida, evidentemente tiene que haber un primer ser vivo y tiene que provenir de algo que no esté vivo. Si no, ¿de dónde va a provenir? Pero además de eso, la cosa está en que no es cierto que la aviogénesis, según la gente que lo propone, no es cierto que se plantee que sea un evento que haya sucedido una única vez. Eso es un error muy común. Es decir, es cierto que se dice que todos los organismos vivos de la Tierra son descendientes de un antecesor común, el LUCA, Last Universal Common Ancestor, pero no se dice que únicamente hubiera una primera forma viva, y que ese evento haya sucedido una única vez, sino que podría ser que evidentemente en otras condiciones que eran más propicias para eso, que son precisamente las que intentaban replicar en el experimento de Stanley Miller, en otras condiciones podría haberse dado varias veces. Evidentemente, solo una de ellas parece que tuvo el suficientemente éxito posterior evolutivo como para que se diseminara en todos los organismos vivos actuales de la Tierra. Pero no habría sido un evento único, y el motivo por el que no se seguiría dando hoy habría varios. Esto seguro que lo podría explicar mil veces mejor Javier Sebastián que yo, pero las condiciones actuales de la Tierra no son las mismas que las que había en el periodo, en el eón adeico, por ejemplo, que son las que se intentaban replicar en el experimento de Miller, y también, además de ello, el hecho de que en la actualidad la Tierra esté absolutamente poblada de vida, impediría precisamente, sería un obstáculo, aunque sea por depredación y por consumo de otros recursos, que se diera otra vez el mismo fenómeno, porque una vida más capacitada para absorber esos recursos lo privaría. Entonces, hay explicaciones para por qué ese fenómeno se ha dado de esa manera. Aristarcus, permítime hacerte una pregunta con respecto a lo que estás mencionando. Sí. En la actualidad, ¿observamos que de la no vida surja vida? No lo observamos, no, no, pero he explicado por qué. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, pero más allá de que exista una explicación, más allá de que exista una explicación, al no observarlo en la actualidad, ya no encaja con el principio de analogía. Porque el principio de analogía se fundamenta en algo observable. No, 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 se fundamenta en algo observable. Claro, pero cuidado, cuidado, el inicio de la no vida, perdón, de la vida a partir de la no vida, se fundamenta en algo observable. Esto no es una arbitrariedad que se haya inventado un científico, porque los científicos... Bueno, en la actualidad se ve... Los que son serios no se inventan arbitrariedades así de la nada. Es decir, por ejemplo, los enlaces moleculares, es decir, la formación de moléculas a partir de enlaces iónicos o de enlaces covalentes, eso es algo que se conoce y que se observa en la realidad empírica, experimentalmente. Y además, adicionalmente, Aristarco, recientemente se descubrió un proceso por el cual también hay selección química. O sea que ya no hay solamente selección natural ya cuando existe seres vivos, sino que se ha demostrado que con las moléculas que son, que conducen a la vida, también hay selección. Y se demostró el procedimiento por el cual es ello. O sea que, aunque no haya vida antes de llegar a la vida, pudo haber selección que haya ido mejorando las moléculas y haciéndola más compleja hasta que llegara el punto de vida. Pero esto todo es una hipótesis, chicos. Yo estoy preguntando... Estoy haciéndote una pregunta puntual, Aristarcus. Estoy haciéndote una pregunta puntual. ¿En la actualidad se observa que de la no vida surja vida? No, no, no. Ya lo he dicho, pero he explicado. Bueno, de vuelta. Entonces, ahora te explico yo este punto. El principio de analogía se fundamenta en lo que se observa en la actualidad. Si pese a que vos tengas una explicación, pese a que vos tengas una explicación del por qué es que esto de la no vida, que surja vida, en la actualidad no se observe, más allá de que vos tengas una excelente explicación, no se observa en la actualidad. Entonces, no aplica el principio de analogía. Perdón, 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 Dante, perdón, perdón. Pero quería decir algo, Santiago, de que hay algo que tú te estás autocontradiciendo. Yo solo quiero decir que no va de acuerdo con Jesús, porque nosotros no vemos en la actualidad gente de resurrección. Entonces, la resurrección de Jesús no es posible en base a ese argumento. No estás entendiendo el argumento, entonces. La de la palabra de Istarcus. De seguido va a Dante. Sí, a ver, yo, Dante, si me permite, muy brevemente respondo a lo que ha dicho Santiago y a continuación Dante también dice algo. Simplemente, Santiago... Yo tengo una pregunta también. Después de Dante voy yo. Santiago, yo nunca defendería que para, por ejemplo, para proponer que algo concreto sucediera en el pasado, en el presente, tuviéramos que observar exactamente el mismo tipo, el mismo hecho replicado de forma idéntica. Porque es que, de hecho, eso es imposible filosóficamente, observar exactamente el mismo hecho. Lo que sí que diría es que tenemos que observar la misma clase de hechos que nos permitan reconstruir eso. Por ejemplo, en el caso de la vida, hablamos de una clase de hechos como lo es la formación de moléculas que sí que acontece. Acontece en el presente y es observable en el presente. La formación de moléculas no es una fantasía. Se forman moléculas. Es decir, los diversos elementos químicos que tienen... Todo eso no lo discuto. ...tienen capas de electrones distintas, se enlazan por enlaces iónicos o covalentes y forman moléculas. Entonces, la formación de aminoácidos se ha observado en el presente. Entonces, todo lo que se infiere sobre la biogénesis, por supuesto que está basado en cosas observadas en el presente. Está basado en tipos de fenómenos que se han observado en el presente. No es una pura invención sobre el pasado. Entonces, respecto a personajes históricos, yo no digo que para que me demuestren que existió Napoleón en el pasado tenga que ver a Napoleón en el presente. Yo no digo que tenga que verse exactamente una réplica idéntica del mismo hecho cuyo acontecimiento afirmamos en el pasado. Mirá, te explico este punto, Aristarcus. Mirá cómo me parece a mí que no estás entendiendo el punto. El principio de analogía es una respuesta al argumento implícito que dice los muertos no resucitan. Por ende, en el pasado no pudo haber resurrección. Vale, yo, por respeto a Dante, voy a dejar que hable ahora. Ok. En otro momento, sí. A ver, tenemos un paper que demuestra, no es una hipótesis, como tú has dicho, demuestra que existe la selección química. Es una demostración, es una teoría, es algo que es así. Lo creas tú o no lo creas tú. Era un paso que nos faltaba en el rollo de la biogénesis. Entonces, aunque no hemos visto la biogénesis, es cierto que no hemos visto nunca la biogénesis como tal. Hemos visto, si la biogénesis es todo este proceso, hemos visto 10 partes de ese proceso de 15 partes. Hemos visto 10 partes. Es cierto que no lo hemos visto completo, pero hemos visto 10 partes. Y podemos ver que las partes que nos faltan no están tan lejos de nuestro conocimiento, más o menos. No hemos visto resucitar algo, no un ser humano, algo en la vida. Una vez decimos que algo está muerto, va en contra de las leyes físicas y de la misma entropía, y de un montón de rollos, que esa cosa vuelva a estar viva. O sea, una cosa, una cosa cumple todo lo que vemos, y tenemos cosas probadas que señalan en esa dirección. La otra cosa, tenemos cosas probadas que señalan en dirección contraria. En dirección contraria. Entonces, no es para nada comparable la biogénesis con la resolución de Jesucristo. Y segundo, que iba a decir con otra cosa que habían dicho muchísimo antes, no son comparables por eso, porque una tiene pruebas, la otra no tiene nada, salvo la palabra de un agente, que puedes creerlos como tú o puedes no creerlos como yo. Pero lo único que hay es la palabra de un agente, que lo dijo. Ok. ¿Puedo responder a eso? Me queda una cosita más. Me queda una cosita más. Después tú pones el rollo de la resurrección. Los peones como que eso ocurrió y todo esto. Y me encanta que lo comentes con esto de la resurrección, porque uno de tus argumentos es que lo vio gente, y esa gente que lo vio después murieron como mártires. Entonces tú te fías de la palabra de esa gente, porque esa gente murieron como mártires. No, lo he resumido un poquito demasiado. Está bien, está bien. La idea más o menos es eso. Está bien, está bien. Yo no confiaría más en las imágenes de los budistas prendiéndose fuego a sí mismos. ¿No crees tú que según eso que tú crees, según ese mismo argumento, esa gente tendría más razón todavía? O los islamistas suicidas. O los islamistas suicidas no tendrían más razones todavía que eso que tú dices. No sería un argumento todavía mejor, porque de estos tenemos pruebas. De los otros, no tanto. Buenísimo. Dos cosas quiero mencionar, tres mejor dicho. La primera, Dante, fuera de broma, y esto no te lo digo irónicamente, me encanta el planteo que hiciste y la forma en la que lo hiciste. La verdad, sinceramente, y esto no es ironía, fuera de broma te lo digo. Segundo... No, no. Te extraña porque no me has oído nunca. Bueno, está bien. No, no, no. Pero, o sea, no te lo digo mal, te lo digo bien. Sí, sí, lo sé, pero te extraña porque no me has oído nunca. Me gusta que no me has oído nunca. Bueno, punto número uno con respecto a la respuesta. De las dos objeciones que me presentaron, la segunda, que es en la que se sumó Aristarcus, con el ejemplo de los musulmanes, no me parece para nada buena esa objeción, así que la voy a dejar para el final. La primera sí me parece bastante interesante, sinceramente, que es volviendo al caso del principio de analogía, ¿está bien? En este caso, nosotros de antemano lo que estamos haciendo, y está bien que se lo haga porque, y pido perdón si cometo un error, pero al menos la mayoría de ustedes son todos ateos. Entonces, al ser la mayoría de todos ustedes ateos, de antemano descartan el actuar de Dios en la realidad, ¿está bien? El cristiano también afirma, el cristiano también afirma, que los muertos, muertos quedan. El cristiano siempre afirma que los muertos, muertos quedan. Este caso particular, que es el de la resurrección de Jesús, el cristianismo afirma, no que el tipo volvió a la vida como si nada, y que cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo, y nosotros estamos pendientes en un melorio de una persona, de que, bueno, se pueda levantar de los muertos. Ningún cristiano afirmaría tal cosa, sino que lo que los cristianos afirman es la intervención sobrenatural de Dios, en ese caso particular, pudiendo traerlo a la vida nuevamente a Jesús. Entonces, en eso se diferencian, y nosotros los cristianos, vuelvo a repetir, utilizamos las mismas razones que vos, Dante, para afirmar de que los muertos, muertos quedan. A menos que, si de existir un Dios todopoderoso, intervenga. Y ese es el caso que se da con Jesús, y eso yo lo podría argumentar, que podemos tener certeza que, dada la explicación, mejor, la explicación al hecho de que Jesús ha aparecido nuevamente con vida luego de haber estado muerto, es la intervención sobrenatural del Dios de los judíos, particularmente señalando para allá. ¿Está bien? Pero por otro lado vos decís, bueno, nadie lo ha observado, nadie lo ha visto. Este es un problema que, como hoy charlábamos con Alberto, que, de manera implícita, se presenta el argumento de Hume, ¿no? Que, básicamente, bueno, como nadie lo ha visto jamás en ninguna época y demás, bueno, no deberíamos de creer tal cosa. Pero esto va en contra de muchos testimonios en la historia y en el presente de, no necesariamente resurrecciones solamente, no estoy descartando todas las resurrecciones, sino que, no necesariamente de resurrecciones solamente, sino también de otro tipo de eventos milagrosos. ¿Está bien? Entonces, pese a que nosotros, quizás, los que estamos en este live no lo hemos visto jamás, yo creo haber visto algún que otro milagro, sinceramente, pero más allá de que, al menos, la mayor parte de nosotros que estamos acá en este live jamás hemos presenciado un milagro, no podemos hablar por toda la humanidad, dado que hay muchos testimonios de muchas personas de distintas religiones que afirman que han vivido eventos milagrosos. Entonces, de antemano, nosotros no podemos decir esto no se ha visto jamás. ¿Está bien? Por otro lado, con respecto al segundo planteo que me hacen, que es junto con el de Aristarcus, este no me parece realmente para nada bueno. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el ejemplo que mencionó Aristarcus, que es el de los musulmanes, que es el que quizás podemos tener más presente, lamentablemente. Hay muchos musulmanes extremistas que se inmolan por una causa religiosa y que creen que al inmolarse por esta causa van a tener una especie de premio en la otra vida, etc. Entonces, bueno, parece esto una especie de similitud o analogía con la vida de aquellos apóstoles que murieron por una determinada causa y sufrieron por una determinada causa. Pero para nada esto se compara. ¿Por qué no se compara? Porque aquellos primeros discípulos estaban en el lugar, en las condiciones y en el momento adecuado como para poder corroborar si aquello que creían era verdad o no. A diferencia de musulmanes 1400 o 1500 años después que viven en la actualidad, que les sería probablemente muy, pero muy difícil corroborar si esto que creen es verdad o no es verdad. Las condiciones en las que se dan son completamente distintas. Acá estamos hablando de musulmanes que toman esta decisión 1500 años después de lo ocurrido principalmente con el profeta Mahoma y en el caso de los discípulos estamos hablando de personas que convivieron con Jesús, que vivieron en el lugar y momento en el que pudieron haber corroborado sus creencias y mismo así vivieron y murieron de la forma en la que lo hicieron. Entonces los ejemplos son completamente distintos y hay un abismo que los separa. ¿Vale? Ahora voy a hacer la pregunta que le tenía aquí reservada que me ha hecho antes hace un rato mandacos un momentito que tiene aquí un problema con con el este. Disculpen un momentito. A ver... Vale, disculpad. La primera pregunta es de que la mayoría de los cristianos creen en Dios o un gran otro porcentaje. Pero luego está en que Dios cree en Chucundores. ¿Qué interpretación tiene la Biblia sobre esto? Perdón, no entendí la segunda parte te soy sincero ¿no entendí qué? Nada, es una broma no te preocupes. Ah, perdón, no entendí la broma súper ingenuo lo mío disculpen. Nada, la broma contestaba decía de que la mayoría de los cristianos creen en Dios pero Dios cree en Chuck Norris un actor de televisión que hace muchas películas. Pero Bruce Lee es mejor que Chuck Norris. Ah, bueno, bueno. Ahora sí. Ahora vamos con la pregunta. ¡La febia! Ahora vamos con la pregunta seria. Que le vencen una peli de Bruce Lee. Ahora vamos con la pregunta seria. Mandacos nos pregunta por favor dile que si se observa que la no vida perdona por favor dile que si se observa que la no vida surge vida todos los seres vivos surgen de cosas que no son vida de la química que los compone continúa dice y la aviogénesis es simplemente ¿cómo surgió eso? Ok, está bien. A ver, la respuesta que voy a dar yo les tengo que ser sinceros no podría profundizar filosóficamente mucho al respecto. Así que simplemente voy a dar una respuesta y si ustedes me responden yo ya me quedo acá. ¿Está bien? Pero me parece muy pero muy difícil que la química sea capaz de poder explicar fenómenos humanos o experiencias mejor dicha humanas tal y como lo es la conciencia. No creo que la química sea capaz de poder explicar lo que nosotros llamamos conciencia. Por ende por ende creo yo creo que el ser humano no se limita a ser un robot orgánico que reacciona a las funciones químicas de su cerebro sino que hay algo más que puede explicar lo que es la conciencia del hombre. ¿Quién continúa? Teniendo en cuenta que la vida per se lo que es en sí la formación de los cigotos y los óvulos y todo lo que en sí conforma las primeras piezas que unen que por tanto genera luego un nuevo ser humano eso ya es química o sea nosotros somos química por lo tanto la propia química es no vida por lo tanto genera vida. Me parece bien el planteo para yo poder aclarar una cosa el cristiano cree que el ser humano no es simplemente una realidad física o natural sino que es una realidad natural y espiritual y espiritual no en un sentido neta solamente religioso sino que espiritual en un sentido que pueda entre otras cosas explicar esta experiencia llamada a la que llamamos conciencia ¿no? A ver por si acaso yo no sé una cosa que quería puntualizar sobre lo que estaba Dime, dime O sea que la argumentación de Rincón respecto a la subvención de Cristo radica en una cuestión de fe Yo diría que no Ahora Dante que le he interrumpido disculpa Yo diría que Rincón se basa en una serie de testimonios directos Deberíamos de definir qué es fe para la persona que lo plantea Fe en esos testimonios Sí Podríamos decir Pero qué es fe En términos cristianos qué queremos decir con fe En términos cristianos tienes que definirlo tú Bueno, está bien Pero podemos definir en términos castellanos No, bueno, no Pero pará Si hacen una crítica al cristianismo tienen que utilizar la terminología cristiana para poder formular sus argumentos Ahora Hablar en castellano porque hablamos en castellano También Me quedo con la cara de Aristarcus Bueno Me gustaría antes de responder esa pregunta a la persona que hizo el planteo que me defina qué piensa que es la fe Así puedo arrancar por ahí Me parece Lo siento pero me parece bastante más correcto y así te pones tú a la misma altura que la otra persona No te pones tú por encima de la otra persona de tú tienes que usar mi vocabulario sino tú intentas entender a la otra persona No, no, no Me parece como más correcto No, sino porque probablemente él pueda él conozca la terminología cristiana y puede ser que lo esté empleando el término fe de la misma forma que yo lo empleo Simplemente por eso nada más para poder No, no tu puntualización fue para hablar conmigo tienes que usar la terminología fue tu puntualización No, no, no para yo poder responder una pregunta Si me permite comentar una cosa yo brevemente diría que a mi juicio y esto lo digo prácticamente en favor de Santiago que a mi juicio porque he hablado alguna vez con cristianos que tienen una postura similar él considera que es razonable creer en la resurrección de Jesús como un hecho histórico porque considera para empezar que hubo varios testimonios directos de ese acontecimiento que por lo que sabemos respecto a esos testimonios estaban tan convencidos de creer que eso era cierto como para sacrificar sus vidas por ello y que además algunos de estos testimonios como por ejemplo el caso de Pablo estaban inicialmente condicionados en contra de creer ese testimonio como Pablo era un perseguidor de cristianos entonces hay como una suma detectivesca por decirlo así de testimonios presenciales de un acontecimiento que tenemos datos de que estaban muy convencidos de que eso era real y que algunos incluso estaban inicialmente condicionados en contra yo creo que eso es como lo suelen plantear corrígeme esa viene a ser una pata de una mesa sí mira Aristarcus y Rincón eso esa idea tal como le pone Rincón coño Curve seamos serios por Dios esa idea tal como la describe Rincón viene del libro de Joseph Avernas no sé si tú lo has leído Aristarcus que lo hizo él con este otro que se llama Lindon son ellos dos Avernas Lindon que si yo que entonces esa en ese libro es donde se expone bien clara ese concepto de de tal como lo ha descrito Rincón y lo describe tú que no creo que es correcto hay mucha crítica con relación al mismo pero yo tengo críticas a varios de estos puntos que yo mismo he mencionado yo creo por ejemplo no creo que sea tan cierto que Pablo por ejemplo estuviera tan condicionado en contra de creer que Jesús resucitó como lo plantean muchos cristianos yo de hecho yo estoy mucho más condicionado en contra de creer que Jesús resucitó de lo que lo estaba Pablo porque Pablo era un un judío a ver quiero entrar ahí no me la dejé picando quiero entrar ahí claro no ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque Pablo era sí claro le ponen como era un perseguidor de cristianos y entonces estaba totalmente condicionado en contra pero lo cierto es que Pablo que era Pablo era un judío que tenía ya estaba condicionado en el sentido de que creía que había un dios único creía que en la futura posible llegada de un mesías de un salvador y por lo tanto ya tiene dos condicionamientos que yo no tendría o sea no es que cuando hablan de que Pablo supuestamente se encuentra con este evento es como si como si Richard Dawkins que se hubiera encontrado con ese evento ¿no? entonces por otra parte supongo que bueno aquí ya estoy metiéndome en un terreno en el que yo no estudia suficiente y seguro que yo agradeceré a Santiago que me puntualice porque yo sé que este es un tema que él ha estudiado en profundidad pero por ejemplo en el caso de Pablo tal y como se describe en la Biblia y que me corrija Santiago si me equivoco parece más una especie de visión de alucinación de tipo de hecho incluso han llegado a decir que corresponde con un tipo con lo que sucede en el caso de ataques epilépticos en el caso de Pablo no sé si habéis oído alguna vez esta idea escuché cada idea que la verdad que no no me sorprende esta y entonces yo podría yo alguna vez discutiendo yo podría construir la explicación de por qué una persona que ya tiene unas supersticiones y lo digo con todo el respeto unas supersticiones que yo no tengo es decir vamos a ser más respetuosos tiene unas creencias iniciales que yo no tengo como la de que hay un Dios y que va a llegar un Mesías y que además es una persona que a lo mejor se puede sentir totalmente arrepentida en algún momento en algún momento impreciso o totalmente arrepentida o con miedo a que lo que esté haciendo sea incorrecto en caso de que sea verdad que el posible Mesías sea esa persona y que esa persona esté totalmente precondicionada a que si de repente en medio de un viaje hacia Damasco o donde sea tiene un ataque epiléptico o lo que sea pues lo interprete como una señal de que lo que está haciendo pues está mal por ejemplo entonces este predicondicionamiento pues a mí esa idea respecto a Pablo no me convence tal y como la plantean los cristianos ahora si me puedes corregir bien buenísimo obviamente no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo Aristarcus en principio a ver dice Aristarcus Pablo creía en un Mesías o en la llegada del Mesías muy probablemente Pablo por causa de la línea farisea que seguía Pablo creía en la llegada de un Mesías el tema es qué tipo de Mesías o sea en aquel entonces hasta el día de hoy los judíos afirman de que Jesús no hubiera cumplido con los requisitos mesiánicos que ellos habían habían establecido para aquel entonces el Mesías que esperaban los judíos en aquel entonces era un Mesías guerrero triunfante que iba a liberarlos del yugo de Roma un Mesías que iba a reinar Israel que iba a traer paz mundial etcétera cuál fue el destino de Jesús el destino de Jesús fue un destino humillante crucificado muerto completamente lo contrario a lo que cualquier persona de aquel entonces que siguiera la religión judía hubiera pensado de que era el destino de su Mesías por ende más allá de que él esperaba la venida de un Mesías es muy poco pero muy poco probable de que de alguna manera él crea de la noche para la mañana que este tipo que terminó humillado y muerto crucificado que según el propio libro de Deuteronomio de Deuteronomio que los fariseos creían que era palabra de Dios afirmaba que todo aquel que sea colgado de un madero era maldito por parte de Dios y Jesús terminó siendo colgado en un madero entonces ni teológicamente ni escatológicamente Jesús cumplía con los requisitos mesiánicos que una persona como Pablo esperaría primero es eso segundo Jesús ante la mirada de estos fariseos era un hereje el cristianismo era una creencia herética cómo es que se iban a levantar un grupo de personas fundamentadas en las enseñanzas de Jesús su maestro afirmando que por dar un ejemplo el sábado ya no era relevante cosa que para la religión judía el sábado era una distinción del pacto que Dios había hecho con Moisés en el Sinaí y que había inaugurado la nación de Israel cómo es que ya no eran necesarios los sacrificios para agradar a este Dios cómo es que el templo ya no era relevante para adorar a este Dios cómo es que este Dios de repente de ser un solo ser pasa a ser tres personas cómo es que ahora se adora cualquier día cómo es que este Jesús ahora es Dios cómo es que Dios sufrió lo que sufrió Jesucristo y así yo podría seguir con la lista de un montón de cosas que los judíos jamás creerían acerca de de lo que de lo que Dios de lo que Dios era en el cristianismo ¿está bien? para que no diga trescientas cosas déjame pararte ahí pero déjame cerrar la respuesta no, no, no porque todavía hay otros puntos más que Aristarcus menciona entonces para nada en absoluto cabría la posibilidad de que una persona como Pablo que podría estar pasando por una crisis de fe no te lo niego podría ser que está pasando por una crisis de fe pero es muy poco probable que una persona que atraviesa por una crisis de fe y que ve al cristianismo como una opción plausible a la hora de acercarse a Dios él mismo tome la iniciativa de pedirle cartas al sumo sacerdote o a las personas que formaban parte del Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos a encarcelarlos y probablemente matarlos eso no es la actitud de una persona que está atravesando por una crisis de fe y que está preguntándose o reflexionando acerca de esta fe que persigue por otro lado el tema de la alucinación no parece plausible el tema de la alucinación dado que la alucinación es un fenómeno personal es una experiencia muy personal que se vive y el libro de los hechos describe la aparición de Jesús a Pablo como una aparición que se manifiesta en terceros no solamente en Pablo hay terceros que acompañan a Pablo como una comitiva que va camino a Damasco persiguiendo cristianos que también ven una gran luz y oyen una voz o sea cuántas personas testifican sobre esa aparición cuántas personas con cuántos testimonios contamos oye pues yo también quiero hablar coño no lo preocupan que ya tarda un huevo que termine de una vez venga bueno termino con la respuesta y después te respondo Aristarcus y por último por último bueno esto no parece ser una descripción de una alucinación ¿está bien? pero por otro lado Pablo predicaba que históricamente Jesús se había levantado de los muertos siendo correspondido con el testimonio de aquellos que habían caminado con Jesús no hay tal contradicción no existe una contradicción entre el testimonio Paulino con el testimonio de aquellos que caminaron con Jesús por ende esto de la alucinación es muy poco probable y por último y ya con esto cierro es esta creencia de la resurrección bueno va totalmente en contra de la cosmovisión de Pablo dado que los fariseos creían que la resurrección se iba a dar pero en el día final la resurrección se guardaba para el día final y el hecho de que Jesús haya sido la antesala o las primicias de aquella resurrección que se iba a dar en el día final contradice la teología de los fariseos tal y como lo era Pablo por ende ni históricamente ni teológicamente es probable de que Pablo haya creído estas cosas que menciona Aristarcus yo quiero adicionar que muy convenientemente espera espera 30 segundos por favor 30 segundos déjenlo a Dante Dante estaba levantando la mano hace tiempo Rincón ha ignorado mencionar en todo momento que Pablo antes que nada era gentil tú quieres poner eso de los fariseos pero se te olvida de lo gentil y que lo gentil y que esa parte de gentil y de donde él viene y aprendió todo lo que tú acabas de describirse de barata porque todo eso era aceptable o sea que da igual da igual por Lulipa voy a decir una cosa que da igual a ver a Jesucristo vamos a tomar como que Jesucristo existió de verdad y de verdad tenía dos apóstoles y se dieron vueltas por ahí hicieron todos los rollos vale lo acepto mataron a Jesucristo y sus dos apóstoles montaron el velatorio y cinco días después ya pasada la resurrección porque eso no te lo acepto ni siquiera de broma cinco días después empiezan por ahí ah miren que lo que nos ha pasado a partir de ese momento estamos hablando de dos apóstoles cuarenta personas ponle tú no dos cuarenta personas a partir de ese momento todos los nuevos creyentes no eran judíos eran todos judíos todos los nuevos creyentes eran judíos vivían en judea y eran judíos entonces tu argumento por llamarlo de alguna manera de que Pablo porque era judío no iba a creer eso se cae un poquito a pedazos porque todos los que estaban creyendo eso eran judíos todos sin excepciones empezaron después los romanos poco a poco pero al principio eran todos judíos por lo tanto ese argumento por llamarlo de alguna manera que como era judío no iba a creer no tiene sentido otra cosa por la que no tiene sentido la gente cambia de religión incluso hoy en día la gente cambia de religión de maneras brutales tampoco tiene sentido que digas no no eso no pudo ser porque es muy difícil como que es muy difícil es más difícil que una persona cambie de religión que lo vemos hoy en día a un tipo que resucitó tú te puedes creer que un tipo resucitó pero no te crees que un tipo cambió de religión ole tú me parece buenísimo voy a espera 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 perdón 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 pero no has hablado un montón y lo tengo aquí apuntado otra cosa cuando yo te dije mi crítica a tu rollo cuando hablé de la biogénesis y la resurrección no fue como tú ves la resurrección fue a tu manera de plantearlas en la misma situación como que fueran siquiera parecidas esa fue mi crítica no son ni siquiera parecidas no es que tú veas la resurrección que tú creas en la resurrección a mí me da igual tú puedes creer lo que tú quieras de verdad es otra cosa que no sabes de mí tú puedes creer lo que a ti te dé la gana de verdad puedes lo que sea lo que sea lo que se te pase por la mente pero cuando comparas la biogénesis con la resurrección de alguna manera que no sea alguna cierta te voy a decir mira eso no es cierto y lo que tú dijiste en ese momento no era cierto y continuamos y ahora sí termino con tu rollo de que los del Isis pusiste el ejemplo del Isis hace un ratito que los del Isis no habían tenido una visión o no tenían no habían visto o algo así comentaste no me acuerdo exactamente las palabras como que no tenían de primera mano y eso ¿qué importa? ¿tú estás seguro que no las tienen de primera mano? ¿tú sabes que a ellos no se les ha parecido Dios? ¿lo sabes? tú no lo sabes no los conociste a lo mejor ellos tuvieron revelaciones de primera mano tú estás diciendo que no las tuvieron que los que tuyos sí las tuvieron las revelaciones y por eso son distintos pero tú no sabes si ellos tuvieron revelaciones de primera mano perfectamente se los pudo presentar a la para ellos no digo que a la asista que ya te veo la cara de no he dicho que a la asista he dicho que para ellos se les presentó a la ellos creyeron que a la se les había presentado y se los había dicho por lo tanto tienen las mismas pruebas que siguen sigue siendo lo mismo no ha solucionado nada lo que te quiero decir y continúo con otro ejemplo más John Smith de los mormones murió por sus creencias y la gente que vivió con él continuó con su religión porque tenían de primera mano de primera mano y un montón de gente que era cristiana se convirtió al mormonismo entonces ese ese todo ese rollo que usted ha contado de no 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 se puede porque era judío de esta manera y porque era judío de esta otra manera y lo habían educado de esta manera y lo habían educado de esta otra todo eso no tiene sentido las personas cambian y era un ser humano buenísimo bueno voy a tratar de responder estos cinco puntos que me presentó Dante que de verdad me parecen me parecen bastante interesantes voy a arrancar por el más flojo de todos que me parece que es el último el tema de José Smith y el y y el origen del mormonismo de hecho tenemos testimonio en contra de esto obviamente yo no tengo mis notas acá a mano pero ustedes lo pueden verificar a esto en internet la tesorera del movimiento inicial de José Smith testificó en contra de todo lo ocurrido con José Smith ella se termina termina testificando en contra y diciendo que todo esto era una fantochada era una una conspiración y y demás así que tenemos testimonio en contra del armado de el inicio de esa religión en principio decir eso segundo punto el tema no has contestado lo que yo he dicho por si puedes continuar pero no lo has contestado si que lo contesté si que lo contesté no 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 lo contesté porque a ver yo no he dicho que no haya yo no he mencionado en ningún momento para dime dime pero no lo has contestado el argumento el argumento a favor de la resurrección entre otras viste de que Aristarcus dijo que bueno específicamente no recuerdo detalles bien como fue que lo dijo pero yo mencioné bueno eso es una pata de una mesa te acordás que él mencionó algo sobre creo que era la disposición la poca disposición que tenían ciertos cristianos para convertirse al cristianismo yo dije eso es una pata de la mesa hay muchas otras patas que hacen al caso de la resurrección una de estas patas es que no hay testimonios en contra de esto que ha ocurrido no existen testimonios contrarios no existen testimonios de personas que digan esto es una falsedad o cosas por el estilo si lo pones en tela de juicio deberías de corresponder con fuentes o evidencia que demuestre esto entonces ¿qué quiero decir? comparando el origen de la fe cristiana con el origen del mormonismo tú dices que no hay pero para también deberías ponerlo pero es que no lo hay ¿qué te voy a presentar? si no lo hay entonces como no lo hay como no hay pero no dejaron constancia y bueno pero si es así o sea eso no es un análisis serio histórico o sea quizás pudo haber habido una carta enviada por Lincoln a Chuck Norris pero no lo tenemos ¿se entiende? nada me parece de que no podemos argumentar de la ignorancia ¿se entiende? de lo que desconocemos nosotros 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 argumentamos mediante las fuentes que tenemos ¿está bien? eso es un análisis histórico serio entonces como no hay testimonios de este estilo y si los hay contra el mormonismo y en sus orígenes creo que la similitud o la analogía que se presenta aquí no es correcta porque en este caso si hay testimonio contra el origen del mormonismo más allá de eso volviendo al caso de que todos eran judíos es que ese justamente es mi punto capaz que no lo entendieron justamente ese es mi punto mi punto es que dado dado que todos eran judíos era imposible que creyeran en este tipo de cosas sin el evento sobrenatural y sin la corroboración de dicho evento era imposible de que así lo crean porque justamente eran judíos ese es mi punto ahora no necesariamente pero el evento ellos no lo vieron ¿el qué? el evento ellos no lo vieron no fueron testimonios directos todos los que para 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 una cosa es el evento no lo vieron y otra cosa es que no fueron testimonios directos ¿qué quieren decir con esto? no estoy entendiendo la idea que ellos creyeron que había algo o sea no vieron creyeron a otra persona que se lo dijeron no necesariamente no creyeron a otra persona porque según los testimonios que tenemos Jesús se aparece hasta a un grupo de 500 personas ¿está bien? déjame cierro la idea cierro la idea entonces esto no es que se dejaron llevar por lo que en un teléfono descompuesto se decía por ahí no el testimonio el testimonio creyente el testimonio 512 creyente el testimonio el testimonio original es de personas que dicen haber visto a Jesús resucitado y que dicen que hay una tumba vacía ¿está bien? eso es lo que dice el testimonio original 524 ¿qué número? me parece que es irrelevante este sarcasmo que estás utilizando no porque los demás no 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 sarcasmo no es tú estás diciendo que justamente por ser judío ¿querés que te reduzca? ¿querés que te reduzca? no era testimonio de 12 era como vos decís testimonio de 40 personas no importa acá el número en este caso no importa el número sí porque lo estás reduciendo ese número una vez que llegas a ese número todos los demás son judíos que no llegan a esa conclusión por pruebas directas sino porque se los han contado otros por eso es importante de hecho no Dante y te explico por qué porque la iglesia la iglesia nace nace en Jerusalén y eso que tiene que ver para que los testimonios no sean puede alguien decirle que me deje terminar la idea bueno acá adelante es el único la iglesia original nace en Jerusalén único momento y lugar donde las personas que oían el testimonio de estos que decían que Jesús había resucitado podían corroborar eso recuerden una cosa que el lugar en donde Jesús fue sepultado era un lugar de público conocimiento por ende y no era una duda masiva pero me dejás cerrar la idea por favor es que no no estás ya te estás desviando a la parte no te estoy desviando déjame cerrar la idea por favor te dejo desviar venga termina te pido que no me interrumpas como interrumpiste tú antes otra vez alguien me puede decir no interrumpa alguien me puede decir que no me interrumpa señores venga me vuelvo a callar me vuelvo a callar y te dejo hablar durante tres horas pero habla de lo que tú quieras pero a mí no me estás respondiendo te agradezco mucho te agradezco mucho te agradezco mucho bien de vuelta la gente que creía en el testimonio de la iglesia original no eran personas que creyeron simplemente algo que se mencionaba por ahí eran personas que se encontraban en el lugar y momento adecuado para corroborar dicha creencia dado que el lugar en donde Jesús fue sepultado era un lugar de público conocimiento ¿está bien? eso en principio entonces no era gente supersticiosa que se dejó llevar por un comentario de alguna vieja chumbo que cruzaba por ahí y no tenía más nada en qué creer y creyó en eso en absoluto eso no es plausible y no corresponde con el contexto que nosotros conocemos de aquel entonces en el que se origina la fe cristiana primero es eso entonces la creencia la creencia de los judíos no es algo que tengo en contra sino más bien es algo que tengo a favor por otro lado Dante dice la gente cambia de religión constantemente bueno está bien eso ocurre en occidente en el siglo XXI pero eso no ocurría en Medio Oriente en el siglo I acá estamos cometiendo un error de a la hora de nosotros analizar la realidad del contexto histórico-cultural de Medio Oriente del siglo I a la luz de lo que conocemos de occidente del siglo XXI la gente aún hoy en aquel lugar del mundo no cambia de religión como de zapatillas tal y como ocurre en esta parte del mundo aquella gente muy pero muy cuidadosa a la hora de cambiar de cosmovisión porque cambiar de cosmovisión tiene serias implicancias tiene serias implicancias aún al día de hoy muchas familias musulmanes consideran que cuando un determinado hijo cambia de cosmovisión ese hijo es desechado como parte de la familia y lo dejan absolutamente solo eso es lo que pasa hoy con ciertas familias musulmanas hasta en España en España que ustedes son de España saben de que eso pasa muy frecuentemente ¿por qué? porque son personas que viven otro tipo de cultura y creen en la religión de una forma distinta a la que creemos en occidente la religión es parte de la identidad de aquellas personas entonces esto de cambiar de religión como de zapatilla no ocurría a mediados del siglo I en Medio Oriente y el diablo y hay que creerle pero me dejás cerrar la idea bien comparar la aviogénesis con la resurrección yo jamás comparé la aviogénesis con la resurrección yo siempre simplemente lo que dije fue que de la misma manera que una parte de la comunidad científica considera que no hay a eso mismo me refería pero de vuelta ¿pueden decirle por favor que no me interrumpa? tengo una pregunta de Excel pero quiero cerrar los puntos me faltan dos a ver un poquito porque no podemos estar 7 horas pero si ustedes quieren una respuesta buena yo no me puedo limitar a 15 segundos a responderle o sea o les respondo así nomás o les respondo bien Es que no me ha respondido ninguno de los puntos ninguno de lo que he dicho que no te sea satisfactoria la respuesta no ha respondido lo que yo he dicho ha respondido a lo que a ti te ha dado la gana y no me ha dejado corregirte en ningún momento pero es que no estás para corregirme yo estoy para responder amigo a lo que te da la gana estás para responder a lo que te da la gana o a lo que yo digo puedo responder puedo responder puedo responder también Alberto estaba esperando para hacerme una pregunta así que puedo responder y tengo una pregunta tengo una pregunta bueno también quiero responder y cierro con esto yo no comparé la biogénesis con la resurrección como hecho yo simplemente dije que como una parte de la comunidad científica no tiene problema en aceptar esta idea que de la no vida surge la vida y no tiene problema a la hora de no encontrar una analogía al presente de la misma manera nosotros no deberíamos de tener problema en este hecho que vuelvo a repetir que es una excepción a la regla no es la regla es la excepción a la regla y por último el tema si tengo un problema justo lo que te estaba diciendo ves como no me entiende pero me pueden dejar cerrar la idea por favor no porque estás lo estás a ver no eso que acabas de decir estás volviendo a liar más otra vez déjame cerrar la idea o sea yo acá no estoy para satisfacer tus preguntas o tus dudas yo estoy para responder entonces que me estás respondiendo entonces no me estás respondiendo que habla Alberto y le respondas a Alberto está bien me gustaría que hable Alberto y yo poder responder y ya le respondas a Alberto porque a mí no me estás respondiendo está fantástico no hay problema pero vuelvo a repetir esto para la gente que está conectada o sea una respuesta no no respóndale Alberto porque a mí no me estás respondiendo no me interesa no me interesa que malinterpretes mis palabras prefiero que hable Alberto me vivís interrumpiendo amigo vuelvo a repetir repito prefiero que me respondas respondas a lo de Alberto cierro cierro por favor cierro cierro por favor cierro una respuesta prefiero que respondas a lo que va a decir Alberto no me interesa tu respuesta a algo que yo no he dicho te la estoy haciendo a vos no te la estoy haciendo no me gusta que me malinterpreten no me gusta que me malinterpreten vale pues mira no lo estás hablando que pregunte Alberto por favor después en mi canal van a encontrar la respuesta a este planteo Alberto donde te da la gana bueno en mi caso más que una pregunta o algo así solo un par de comentarios antes de despedirme porque empieza a ser bastante tarde si a mi también me queda el último minuto perdón y mañana me toca madrugar o sea que por suerte aunque mañana esté medio zombi no será demasiado grave pero bueno solo una cosa debido a que un comentario que te quería hacer Santiago sobre tú citas varias veces lo de que en el caso de de Jesús se encontró la tumba vacía no estoy demasiado puesto en el tema de los evangelios por tabaco creo no estoy demasiado versado o sea hablo muy de memoria y puede ser que meta la pata pero según tengo entendido conforme van pasando los cuatro evangelios que cada cual en cada cual se adorna más el entierro de Jesús no me acuerdo cuál de ellos es el primero pero en el de Juan que es el último ya es el entierro casi de un rey para entendernos en cambio en el primero de ellos que no me acuerdo cronológicamente cuál es porque sé que el orden que actualmente se lee no es el orden exacto en el que se escribieron estoy hablando muy de memoria creo que Jesús no termina siendo enterrado en una tumba concreta si no me acuerdo mal creo que es enterrado en una una fosa común para entendernos lo cual es relativamente normal si tenemos en cuenta de que Jesús al fin y al cabo fue condenado por los romanos un poco por lo que hoy entenderíamos por terrorista por tomarles las narices al poder llaman un poco a ver es una analogía un poco a lo bestia pero para entendernos fue condenado por algo similar los cargos para los romanos eran algo similar y si no me acuerdo mal en esos casos no se les guardaba a los condenados y más a la cruz la dignidad de un entierro formal si no me acuerdo muy mal creo que en el primero de los evangelios acababa de una manera de ese tipo puede que esté equivocado estoy hablando muy de memoria y me lo leí hace un montón de tiempo ¿respondo? sí, sí, sí de esto y luego ya responde y seguido te hago la pregunta de Excel gracias Alberto por tu participación de verdad y se nota que estás cansado así que muchas gracias y vayan a ver el video que tengo con Alberto que la verdad que está muy pero muy bueno bueno en respuesta a lo que dice Alberto Alberto sí en los cuatro evangelios se presenta la sepultura de Jesús de la misma manera en los cuatro evangelios se describe de que quien le da el sepulcro el lugar de entierro su tumba es José de Arimatea en los cuatro evangelios se dice de que José de Arimatea era parte del Sanedrín o sea que no hay un testimonio alternativo a ese ¿está bien? de hecho más allá de que el evangelio de Marcos de Juan perdón ha sido escrito probablemente en la década del 90 el primer evangelio a escribirse fue el evangelio de Marcos y el evangelio de Marcos muy probablemente se ha escrito a mediados de la década del 50 entonces si Jesús fue crucificado en el año 30 o mediados del año 30 estamos hablando de que la primera biografía de Jesús la tenemos entre 20 y 25 años después de su muerte y esto en términos históricos es muy pero muy corto tiempo ¿está bien? primero eso segundo este no es el primer testimonio de la sepultura de Jesús este es de hecho un testimonio un poquito más tardío porque tenemos la tradición oral que Pablo describe en primera de Corintios capítulo 15 que hace referencia a la sepultura de Jesús ¿está bien? que Jesús fue enterrado y ese testimonio tradición oral se remonta según los académicos probablemente a los primeros cinco años posterior al caso de la crucifixión al menos entonces tenemos un testimonio hiper hiper temprano de que Jesús fue enterrado en un en un sepulcro ¿está bien? pese a que tenés razón y también creo que Jolulipa lo mencionaba en los comentarios comúnmente comúnmente a los crucificados se los arrojaba una fosa común eso es cierto comúnmente o Dante creo que lo mencionó en los comentarios comúnmente a los crucificados se los arrojaba a una fosa común pero es que los mismos evangelios no dicen que esa fuera la regla sino que el caso de Jesús y su entierro los evangelios lo presentan como una excepción a la regla ¿está bien? y de hecho para corroborar de que existían excepciones a la regla tenemos por dar un ejemplo dos casos primero es la historia descrita por Josefo si yo no me equivoco en el libro Guerra de los Judíos donde describe que habían amigos de Josefo que habían sido crucificados y Josefo por tener una conexión con los altos mandos del ejército lo que pide es que por favor se los baje y se les dé asistencia médica y eso ocurre y eso es una excepción a la regla de lo que comúnmente pasaba ¿está bien? no solamente eso sino que tenemos el testimonio del hallazgo arqueológico de la década mediados de la década del 60 que es de los restos de Yohanan Ben Hakol creo que se llama así Pío perdón por el hebreo que estoy tratando de mencionar ¿está bien? Yohanan Ben Hakol es los restos de una persona que se encontró en un osario y que ha sido crucificada porque hay restos de un clavo atravesando el talón de esta persona ¿está bien? Entonces encontramos que existen excepciones a la regla vuelvo a repetir esto no es la regla lo ocurrido a Jesús no era la regla pero si era una excepción a la regla hay testimonios paralelos que hablan de excepciones a la regla y el evangelio lo presenta como tal Ah, te voy a hacer una pregunta de Dexel para ir cerrando Bueno, solo una cosa antes de que se preguntes lo he dicho yo me retiro muchas gracias Culbe por dejarme participar y nos vemos Y disculpa Alberto por el mal día que vas a tener mañana No, no te preocupes por suerte mañana me toca teletrabajar Podré estar con cara de puerto Bueno, hay que quedar al canto que no trabajes mal Y el vídeo Alberto y el vídeo que lo tienes en tu canal que lo puedes ir a ver a tu canal Está también en mi canal Está subiendo también en mi canal el vídeo y demás Que hoy iba a hacer directo por la noche ya que podía pero es que como estaba todo el mundo aquí pues digo bueno, ya lo haré otro día Así que pues eso Nos vemos Así que buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a todos Y Ansvayem Nos vemos Alberto Nos vemos mañana Chao Alberto Si a ustedes les parece Perdón Yo ya también me tengo que retirar Una pregunta más Si les parece Y yo pido disculpas pero me tengo que retirar Excel Excel hizo Un momento Solo un matiz Hubo bastante conversión de varias religiones Bastante al principio de siglos En los primeros siglos hubo bastantes conversiones de musulmanes a cristianos a cristianos a musulmanes y alguna que otra cambio más O sea que no es solo que ahora más recientemente se están haciendo los cambios de religiones Hace muchos siglos atrás que la gente cambiaba de religión como que cambiaba de zapato porque la que le estaban haciendo por cultura su cultura alrededor le decía que tenía que ser de esa religión y luego se encontraba con quien fuese y entonces cambiaba O sea que tampoco es un argumento muy fuerte el decir que es que como era judío entonces no porque posiblemente el hecho de ser seguidor ya le hiciese cambiar ok respondiendo a eso tu nombre discúlpame como era te pido mil disculpas mi nombre de canal es Vicks Votok Vicks Votok ok en respuesta a eso me gustaría me gustaría que me que me señales ahora no obviamente porque ninguno de nosotros tiene fuentes para ahora mostrar pero en algún momento me gustaría que me señales por medio de fuentes es como es que los musulmanes convertían a las demás naciones al islam al menos en sus inicios los musulmanes no eran personas políticamente correctas que iban a través del diálogo y la reflexión tratando de convertir al islam a los pueblos vecinos sino más bien eran personas que atentaban contra la propiedad y la vida de los pueblos circuncidantes para que se conviertan al islam y lo acepten como tal ¿está bien? entonces no es que para aquel entonces las personas cambiaban de no o sea estaban obligadas a cambiar ¿está bien? ahora te digo lo de Excel porque me daba rollo tengo uno con fuentes tengo un cambio antiguo con fuentes con el que él le va a estar de acuerdo y todo rincón apologético y todo va a estar de acuerdo perdón me tengo que ir si lo pueden hacer rápido yo no tengo problema no quiero dejar esta pregunta en el aire Excel dijo Santiago ¿y qué más da donde se gestó el que vos consideras el origen de tu religión? eso no prueba de que sea de que esto no prueba de que sea la única válida sobre el resto de que es la única válida sobre el resto bien buenísimo yo opino exactamente lo mismo no porque se ha gestado en el lugar en el que se ha gestado quiere decir que esta es la única válida yo jamás afirmaría eso y estoy completamente de acuerdo con el comentario que menciona yo lo que digo es que es beneficioso para la reconstrucción histórica y tratar de proveer una respuesta sobre el fenómeno original del cristianismo el hecho de que se haya originado en el lugar justamente y momento justamente que se podía corroborar si estas afirmaciones eran verdad con respecto a Jesús porque su falsedad también sería verificable ¿se entiende? recuerden una cosa tanto romanos como judíos en aquel entonces tanto para romanos como para judíos en aquel entonces el surgimiento del cristianismo era un problema y lo querían exterminar era un problema tanto para no, era un problema tanto para romanos como para judíos y no me quiero meter mucho en este tema porque me llevaría un poco más de tiempo pero políticamente era un problema tanto para romanos como para judíos que el cristianismo existiese ahora si ellos hubieran encontrado una razón para demostrar que el cristianismo era falso la hubieran expuesto esta es la razón de ser de la fortaleza de este argumento porque comenzó a existir en el momento y lugar único que podría haberse demostrado su falsedad y dado que tantos judíos como romanos querían demostrar su falsedad no lo hicieron ¿se entiende? entonces esta es la fortaleza del argumento tengo uno que te sirve para ese con pruebas además pero dejame cerrar la idea pues termina es que ya habías terminado ese por último por último no, no terminé porque el comentario decía cuál es la razón en definitiva por la que los cristianos creemos que es la única religión verdadera bueno, los cristianos creemos que es la única religión verdadera por las afirmaciones propias de Jesús recuerden el argumento cristiano es si Jesús resucitó de los muertos y fue Dios quien lo resucita de los muertos la vida obra dichos enseñanzas de Jesús adquieren el respaldo de la divinidad ¿está bien? adquieren el respaldo de la divinidad Jesús no solamente resucitó de los muertos sino que a su vez enseñó que sólo a través de él se puede llegar al padre esto es una clara mención creamos o no creamos en eso creamos o no creamos en eso esta es una clara mención de que el cristianismo nace como una religión exclusiva ¿está bien? la razón de ser por las enseñanzas de Jesús es una religión exclusiva entonces ¿por qué es que creemos los cristianos que la única religión verdadera es el cristianismo? porque Jesús enseñó que el camino a Dios Padre es exclusivo y pertenece solamente a aquel que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador tengo una demostración con pruebas de que con esta me voy de que las personas pueden cambiar de religión bajo cualquier circunstancia hay una historia en un libro que seguro que conoces yo no dije que las personas no cambian de religión bajo cualquier circunstancia le añado yo pero yo no dije lo contrario vale vale déjame contar hay un libro que seguro que te suena donde cuentan una historia donde por lo opuesto había un pueblo elegido y un tipo se los lleva de paseo abre un mar pasa por en medio del mar se ahogan todos los soldados detrás se pegan 40 años caminando por ahí te suena la historia ¿no? me suena me suena me suena cuando era chiquito me la contaban o sea esa gente ha visto la mano de Dios no ha visto a un tipo resucitar que coño que han visto abrirse el puto mar 40 años comiendo el maná del cielo y cuando llegan allí ¿sabes lo que hicieron? cogieron y pusieron otro Dios otro distinto al que tenían que Dios se enfadó o sea ellos que tenían de primera mano la presencia divina de primera mano y a un profeta las dos cosas al mismo tiempo cambiaron de religión por lo tanto no hay ejemplo que tú me puedas poner donde no te pueda decir esa gente puede perfectamente cambiar de religión porque esta gente cambió de religión viendo a Dios con sus propios ojos según cuenta esa historia bien me parece primero es la primera vez que me hacen este planteo y me parece un planteo interesante te tengo que ser sincero bueno me parece que no es no es para nada acertado y te explico por qué para nada lo que ocurrió con el becerro de oro que es la historia que vos estás haciendo mención no es un cambio de religión no de hecho si lees las páginas del éxodo en la historia del becerro de oro te vas a encontrar con que al becerro de oro lo llamaban Jehová este es Jehová decían entonces Dios los castigó por placer por gusto no 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 de hecho los castiga porque en sus mandamientos está que Dios no puede ser reproducido por medio de una imagen física ese fue el error que cometieron los israelitas que intentaron reproducir ese Dios que obraba milagrosamente a través de una imagen física ese fue el error creo recordar que pone a otros dioses para 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 bueno pero la historia que vos me estás mencionando es a la que yo estoy respondiendo en la historia que vos me mencionas este becerro de oro se lo llama Jehová y aquellos que lo construyen dicen este es Jehová que nos sacó de la mano de Egipto por ende ellos no cambian de religión el pecado que cometen es que intentan reproducir la imagen de Dios con una imagen terrenal ese es el pecado no es cambiarlo de religión así que bueno la he respondido y yo por mi parte les pido mil disculpas sinceramente disfruto estas conversaciones pero me tengo que ir porque ya me debería haber ido hace rato pero me pareció muy interesante lo que estábamos haciendo así que que nada les pido mil disculpas y gracias por haberme invitado y estoy dispuesto a participar de otra conversación con ustedes cuando ustedes lo deseen que te vaya bien entonces con gracias muy bien Santiago nos vemos no sé cómo me voy de esto tengo que cerrar simplemente la ventana ¿verdad? un abrazo grande nos vemos igual